Nos encontramos al interior de la habitación de la joven Violeta López Carrasco, que como vemos más temprano, un incendio ha dejado prácticamente en cenizas gran parte de sus pertenencias. Acá podemos apreciar algunos libros que ella tenía, ya que es una estudiante universitaria. Esta joven había venido de provincia justamente con la ilusión de poder estudiar una carrera. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Estaba estudiando, me cansó a la vista y estaba buscando mi lente. Según esa, me eché un rato a la cama para poder pensar que descansar. Y ahí se me quedó tanto, me quedé tanto sueño tenía, por lo que estaba trasnochándome en estas últimas semanas, esforzándome por querer lograr mis metas. Y me habré quedado dormida y solo cuando me levanté, incluso cuando me levanté, estaba soñando que estaba vendiendo play, pero que se me estaba quemando. Y yo decía auxilio, buscaba por todos lados, pero no podía encontrar la manera. Y solo escuché una voz que me decía, Violeta, Violeta, y lo único que dije fue auxilio. Como podemos apreciar, esto es lo que ha dejado este incendio. Las lunas están completamente rotas. Esta joven además nos cuenta que ha perdido cerca de 5.000 soles de ahorros que ella estaba juntando con mucho esfuerzo, ¿verdad? Sí, para poder pagar mis estudios. Como le digo, en el mes de agosto yo iba a iniciar mis clases de primer ciclo. Señor, cuéntanos, usted como propietario de esta vivienda, nos estaba señalando algo justamente más temprano. Sí, todo esto se hubiera podido evitar. Gracias a Dios, no hubo vidas que lamentar. Pero él no habrá debido avisar y tomar las precauciones, la joven, para que realice sus tareas. Si hubiera avisado, tal vez ella hubiera utilizado una linterna, qué sé yo, y se hubiera evitado. ¿Constantemente se va la luz por esta zona del norte? ¿Comunican a los vecinos de Sanjón del Urigancho? ¿Qué es lo que pasa? Es constante, que se va la luz y el norte no comunica. Inclusive, usted tenemos... Tengo a mi hijo que es un niño con discapacidad. Su mamá ha tenido que bajarlo, corriendo, y yo ayudar aquí para apagar el incendio. Bueno, este es el drama que está viviendo esta joven que ha venido desde provincia justamente con la ilusión de poder triunfar. Ella quería estudiar y lamentablemente le pasa eso. Su familia hasta el momento no sabe de lo que le ha sucedido en esta madrugada. Pero cualquier persona que quiera apoyarla a los números que... que no es un álbum que tiene que hay un álbum, no siempre, que lo que se hace es un álbum que tiene que BeckMe, por